Rigo y Edwin ya tenían un tiempo, de que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Obliacoma, cuando nunca en medio lo metieron Fue cuando decidieron comprarlo, y a cuadrápice se lo trajeron Al poco tiempo de entrenamiento, sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso, al nuevo conquistado retardo Por errores se pierden carreras, y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue allá en Gualertec, el carril de Ferrer fue testigo A Coyote Franco y Sierra Brava, también Ponce que era favorito Lo desaparece el cirujano, ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras, Andoros vienen los compromisos Otra viernes que fuiste y mi lanteca, esta vez Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve ¡Ahhh! ¡Vamos, piche el teño! ¡Vamos, piche el teño! ¡Váganme! ¡Y a la luna con los señores! ¡Cabella! Y otra foto con todo el equipo Yo conocía mejor el caballo Pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador La revancha en sus celos daría Porque querían limpiarle su récord También querían sacarse la espina Esta vez fue el carrito rey Yo recuerdo muy bien ese día Cuadra Pan fuera muy favorita Faja y luz mucha gente ofrecía Ganó el cirujano con pescueso Pero pasa la meta sin vida No alcanzaste a tomarte la foto Pero si ganaste la carrera Te nos fuiste limpiando tu récord Con una gran monta de cabreras Apoyándote a cruzar la meta Después de que la vida perdiera Rigo y Evo y cincuenta Y muy triste También sabe lo ciro de Dios Digo al nuevo y pastor de la cuadra Lamentando lo que sucedió Esta zona es su caballeriza Un gran hueco en la cuadra del cor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!